El gobierno de Chile recibió el domingo un cargamento con más de 1,9 millones de dosis de vacunas del laboratorio chino Sinovac contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19, las cuales se suman a una cantidad similar que arribó el pasado jueves y que servirán para iniciar el plan masivo de vacunación contra la pandemia el próximo miércoles en el país sudamericano. La subsecretaria de Salud Pública de Chile, Paula Daza, dijo en el aeropuerto de la ciudad capital chilena de Santiago que la llegada de los dos cargamentos de la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac permitirá vacunar a unas 4 millones de personas en febrero venidero. Estamos aquí para dar una muy buena noticia. Hemos visto recién el desembarco de más de un millón 900 mil vacunas COVID-19. Es uno de los desembarcos más grandes de vacunas que estamos recibiendo en nuestro país. Hace unos días atrás se recibieron más de un millón 900 mil vacunas que fueron recibidas por el presidente señor Sebastián Piñera y por el ministro Enrique París. En tanto, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, explicó en su cuenta de Twitter tras la llegada del segundo cargamento de la vacuna china que el miércoles próximo arrancará la vacunación masiva, partiendo con los grupos de mayor riesgo. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.